¡Suéltame! ¡Tú eres el peor de todos! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Este patrán es mi hijo! Ya vámonos a la casa, mamá, por favor Además, mira No quiero que seas de un obstáculo Para que yo cambie de vida No lo merezco Merezco una relación lógica y normal Merezco tener un hombre libre Que tenga todo el tiempo para mí No las migajas que tú me das Las dos soñamos con Con tener Una vida normal Con ser felices Con tener éxito ¿Te acuerdas? No me obligue a matarla Ándale ¡Hazlo! Las chapas no son ningún obstáculo para mí Anoche te dije claramente Que no sabías con quién te metías Las cuentas en las Islas Caimán En Suiza Todo está ahí, Sebastián Lo que yo quisiera es como Como borrarme del mapa Estar en medio de ellos dos Si fuera un estorno No se ponga usted en ese plan Dicenla No se desespere Pues es que me desespero Más por ella que por ella Se lo digo con toda sinceridad Nada más lástima con Angélica Que conmigo misma ¿Por qué estás haciendo esto de la proso? Yo ni te he tocado Es que no crees en el amor a primera vista Yo sí Y desde que te vi Supe que quería pasar el resto de mi vida contigo, mi amor Sí, ¿no crees que en cinco minutos Es muy rápido para decidir tu vida? ¿No estás dañada? Te amo tanto Que sería capaz de cualquier cosa por tenerte Es que no me puedo quedar así Yo te amo, mi amor No puedo perderte Y yo que todo este tiempo pensé Que la jefa mantenía sometido a Medina Por las mismas razones que las clases dominantes Oprimen a los trabajadores